Y desde la semana pasada estamos asistiendo a los pícnics nocturnos en la ciudad de Rosario como apropiación de los espacios públicos, una actividad recreativa necesaria también para la ciudad de Rosario después de todo este tiempo y de un largo periodo de pandemia que ya nos hemos recuperado y nos seguimos recuperando, seguir utilizando y seguir apropiándonos de los espacios públicos a través de actividades, músicas, actividades artísticas con muchos otros objetivos de fondo que son muchísimo más importantes que lo que acabo de mencionar y que lo va a nombrar y lo va a desarrollar ahora Nicolás Mijich que es el Secretario de Ambiente y Espacios Públicos de la ciudad de Rosario. Está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, Lucas. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. De verdad. Bien. La semana pasada se llevó a cabo la primera edición de estos pícnics nocturnos en la ciudad de Rosario y vamos a seguir con la agenda completa hasta el mes de marzo en diferentes lugares, diferentes espacios. Contanos cuáles son los objetivos y cuáles son las expectativas también. Bueno, exactamente como lo mencionás, tenemos una agenda que va a ir desde el día 9 de febrero que, bueno, ya comenzando como comenzó el jueves 26, va a ir hasta a partir del 9 de febrero ahora porque, bueno, hoy estamos en el marco del Día de los Humedales y vamos a tener otra actividad vinculada a eso, con lo cual el próximo picnic va a ser el 9 de febrero. Vamos a ir hasta el mes de marzo con esta actividad que tiene como objetivo principal, como lo decías, la apropiación del espacio público, que la familia de la ciudad pueda ir a disfrutar de lugares de calidad que la ciudad tiene, del arbolado que la ciudad tiene, que pueda pasar las noches de verano en un clima amable, con una propuesta artística, como una propuesta lúdica para los chicos, para la familia, y que, bueno, y además nosotros podamos en este concepto de actividad que estamos proponiendo incorporar todo lo que tenga que ver con la educación ambiental, con la concientización sobre el uso del espacio público, sobre la disposición de los residuos, sobre el cuidado y los beneficios tanto de los espacios públicos como del arbolado que la ciudad tiene, bueno, un poco el objetivo de la actividad es esa. Desde ya hay personas que habitualmente realizan esta actividad, lo que estamos haciendo desde el municipio es, de alguna manera, sinergizar esto con alguna propuesta, y también invitar a la gente que habitualmente no concurre al parque a hacer esta actividad, bueno, que lo pueda hacer y que además pueda quedarse y usarlo durante días, teniendo en cuenta que, como te decía, tenemos espacios de calidad muy buenos, con muy buen arbolado, con un ambiente muy amable, así que, bueno, un poco esa es la propuesta. Y aparte, la actividad y el hecho del encuentro a través del picnic, el picnic es algo, es totémico, así como un asado, por ejemplo. Claro, volver a algo tradicional, como mencionamos, es una propuesta sencilla, a la que le agregamos algo como para poder recibir a la gente como si fuera nuestra casa, en un ambiente más amable, pero bueno, es un poco eso, retomar una práctica, digamos, que cualquier familia pueda hacer en cualquier momento, bueno, en un marco que nosotros le damos, en el que de alguna manera lo hacemos un poco más amigable, y bueno, que todas las personas que estén cercanas o no a la actividad puedan sumarse y luego seguir disfrutando del espacio público. Ahí vamos, y qué otros parques, qué otros espacios públicos tienen pensado, en qué otros espacios se van a desarrollar estas actividades. Bueno, vamos a estar en Parque Alem, vamos a estar en Parque Irigoyen, vamos a estar en el Rosedal del Parque Independencia, vamos a estar en la Plaza Vicente López de Fisherton, vamos a estar en la Plaza Argentina de Carlos Casado, vamos a estar en la Plaza Sargento Cablar en el Distrito Este, y creo que no me estoy olvidando de ninguna, esa es nuestra agenda de acá a marzo. Obviamente, si cada uno de los jueves el tiempo nos lo permite, porque ojalá entremos en una época un poco más lluviosa para aliviar los tres años de sequía que tuvimos, y bueno, va a ir dependiendo del clima si tenemos o no reprogramación de la agenda que ya tenemos pactada de acá a marzo. Claro, y ahora toda esta iniciativa con todos estos objetivos que tienen que ver con la sensibilización, respecto al cuidado y a lo ambiental, por supuesto, cómo va surgiendo, y cómo va surgiendo la idea de llevarla a cabo. Bueno, esta es una actividad que la ciudad ya realiza desde hace algunos años, como vos mencionabas al principio, la pandemia no permitió que de alguna manera se desarrolle. ¿Cómo retomamos? Claro, estamos retomando, incorporándole algunos conceptos, como te decía, en el desarrollo de la nota, y bueno, la idea es que para cada espacio vayamos haciendo alguna actividad diferente que va a ir surgiendo de manera a lo largo del desarrollo de cada una de las actividades y dependiendo de cada uno de los espacios. Obviamente va a depender del lugar donde lo realicemos y el tamaño que cada uno de los espacios tenga para tener ahí una propuesta distinta en cada lugar. Ahora, la cuestión ambiental, que es crucial, ya que estamos haciendo uso de los espacios públicos, muchas veces cuando se hacen estas actividades, o actividades de este tipo, de cualquier otra índole, por ejemplo, o recitales, cualquier otro tipo de eventos que son tan masivos y que va a mucha gente, como fue la semana pasada y va a seguir yendo, siempre quedan los residuos. Si bien hay mucha gente que es consciente y que ubica los residuos donde corresponden, los diferentes containers que hay en los diferentes espacios públicos, en las calles, hay mucha gente que no lo hace y termina toda la fiesta, la celebración, la actividad y quedan muchos de los espacios, que si bien hay gente que luego se encarga del municipio, que luego se encarga de hacer su trabajo y hace su tarea de recolección, siempre queda un basural muchas veces hecho en los espacios públicos. En general, en este tipo de actividades, por la experiencia que tenemos, no hemos tenido ese inconveniente. La gente que va tiene la conciencia y tiene de alguna manera el concepto incorporado. Obviamente que al haber gran cantidad de personas, las tareas de limpieza se refuerzan, no son las habituales para un jueves a la noche. O sea, pero no tenemos inconvenientes respecto de los residuos y además en cada una de las actividades vamos a tener promotores que van a estar concientizando sobre el uso del espacio público, sobre la correcta disposición de los residuos. Vamos a tener dos cestos, uno para restos y otro para reciclables, distribuidos en el parque. Porque vamos a estar con el tema de concientización y el concepto general de cómo disponer los residuos. Y bueno, como charlábamos antes, de otro montón de cosas vinculadas a la educación ambiental. Ahí va. Lo cual, como dije, es algo crucial. La educación ambiental, sobre todo con el contexto, con la coyuntura ambiental que estamos atravesando, del cambio climático, de humedales. Ni hablar, bueno, justo estamos en el Día de los Humedales, por eso también consideramos propicio invitarte. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, exactamente como vos decís, digamos, uno de los objetivos principales de este tipo de actividades tiene que ver con, primero, la apropiación del espacio y la educación ambiental. Respecto del Día de los Humedales, bueno, vamos a estar con un evento en la Florida, al que también los invitamos, con el objetivo de concientizar también sobre esta fecha y, bueno, y sentar nuestra posición respecto del tema, de lo importante que son estas áreas, de los servicios que brindan y de la protección que debemos darles. Ahí vamos. En esta reivindicación también fundamental, que es la cuestión de los humedales, nada menos. Exactamente, bueno, y con todo lo que la ciudad ha sufrido en el último tiempo respecto de esto, bueno, también un poco el objetivo va a ser ese y tener conciencia de, como te decía antes, cuál es el servicio ambiental y lo necesario que son estos espacios y cómo debemos cuidarlos para paliar los efectos del cambio climático que estamos viviendo. Muy bien, entonces, nos vamos a ver la próxima semana en donde es el... La próxima semana va a ser en el Parque Alén, o en el mismo horario. En el mismo horario, en el Parque Alén, y así continuamos duro y parejo hasta marzo, disfrutando de estos espacios públicos, de estos parques tan bellos, tan encantadores, tan extraordinarios que tiene la ciudad de Rosario. Sí, valoremos lo que tenemos, tenemos un patrimonio en espacio público muy importante que ninguna ciudad de la Argentina tiene. De la misma manera, bueno, sentimos que lo tenemos con el arbolado de la ciudad, así que también valoricemos y conozcamos cuál es el beneficio de tenerlos. Eso, y cuidémoslos sobre todo. Cuidemos estos espacios que son tan nuestros. Exactamente. Bueno, gracias, Lucas, por el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Nicolás. Muchas gracias por haber venido y ahí nos vemos la semana que viene en el Parque Alén. Y nosotros nos vemos muchísimo más en breve en el próximo bloque de Somos Seco.